Continuamos hasta ahora en el rinconcito mexicano, vamos a ir a la segunda patita, la segunda entrevista se puede decir que tuvimos con las palomitas de Melipilla, luego viene una impresión porque en el momento hay que darse cuenta de lo que sucede también en nuestro Melipilla, ya, vamos a la segunda entrevista que tuvimos Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos acá en el programa de La Lloro Catalan, en el radio del MAI, por la 96.9 FM Estamos con solamente el nombre, ¿cómo estás haciendo? ¿Cuál es su nombre? Norma C Norma Patricia La Patricia Y, ¿está con nosotros? Marisa La Marisa Nos decía Marisa que estamos acá con las palomitas, ¿qué es lo que les falta acá a ustedes? Siempre han dado que me decían que hay poca luz de noche Sí, muy poca iluminaria, acá corremos un peligro que nos van a asaltar Y que, ¿cómo se llama? Uno aquí, hasta el pico, acá vamos a hablar de la tarde, maché Baja la iluminación Muy baja Muy baja Aquí lo como no, nada Nada, aquí lo como no, a las ladores, pa' que el hermano Están carrerán todos los días Sí, el momento Todos los días, todos los días para allá, para caer aquí, los de la Oscar Los de la Oscar, los de la Oscar, los de la Oscar que se llevan las cosas Tienen que pagar fletes y todo eso ¿Qué? ¿Y el sufre le les falta? ¿Ah? ¿Ustedes les les falta? ¿Qué esfuerzo puede hacer? ¿Cómo se han tratado? Yo, yo, como 50 años Todos los lados de la vida Todas las veces, sí Cría a mi hijo, con a mi nieto Así que, sí ¿Cuál es el problema? 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 No hay nada. No hay nada, es que es todo. Antes tenían todo lo que se guardaban. Llegaron los cojones, lono. ¿Cuál es cuando se puede darle los pibes? Hasta las tarjetas se la llevan. ¿Sí? ¿Qué le haces? ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Sí? ¡Yes! ¿Qué le haces? ¿No hay de hoy? ¡No, nada! ¡No hay de hoy! ¡No, nada! Y no, 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 nada, nada. Las mangas y las bebidas también. Todo, 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 todo. Sin nada. Esta es la realidad que están viviendo las palomitas de bebidas y son tradiciones de bebidas. Iniciamos una campaña y nosotros a la gente que quiera traerles todo, venga, para acá, no, no, usted se va a dar con las personas que están trabajando que necesitan su toldo porque se acerca un poco donde está el cliente, donde se va a se va a acionar, entonces le hace falta el toldo. Tiene su parte, una parte tiene chá, pero es para la mesita, para que la gente se sienta a tomar su café, a comer un pastelito, con todo el distanciamiento. Aquí están todos preocupados, tienen su alcohol gel, mantienen sus mesas, están todos con mascarilla trabajando, todos mantienen su sistema de sanidad sanitario como corresponde. Pero falta ayuda a la gente que quiera colocarse con un toldo, venga, trae, venga, venga con el toldo y se lo regala a la gente de la palomita que esté por aquí trabajando con todo gusto y cariño. Vamos a aprovechar de mandar salud. ¿A quién quiere mandar salud? A mis hijos. ¿Cómo se llama la palomita? Luis Torres. El Alex. ¿Quién más? A mi hija la palomita. A mi nieta. A toda mi familia. ¿Familia de palomita? Sí, familia de palomita. Tradición. Tradición de mis hijos. Sí, todas somos iguales. ¿Como el rey de ahorita? Igual. Igual. Sí, pues así somos. Sí, pues así somos todas. 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 Un saludito. ¿Quién le manda saludos? A usted misma. A usted misma. Chaco, quiero estar escuchando el saludito. Ya amigo, esto de acá. ¿A quién? ¿A quién? ¿Se llama hasta la radio? ¡Ey! ¡Vamos! Vamos a hacer la campaña del Maipo. Colocar una radio chiquitita para traerla para acá. Sí, chiquitita para traerla para acá. Sí, chiquitita para traerla para acá. No, no, no. ¿Para venir? Para agarrar radio. No, no, no. ¿Le gusta el mexicano? Sí, bueno. No. ¿Cómo eran los bailantes? Bueno. ¿Como eran los bailantes? ¿Bailes alguna vez? Muchas veces. ¡Métale mexicano! ¡Métale mexicano! Ya, vamos entonces a la programación del radio del Maipo. Aquí en el programa de la Panamá. Bueno, ahí estaba la entrevista con las palomitas este fin de semana. Y un gran abrazo. Y toda la buena vibra. Y a salir adelante poco a poco. Y a tirar hacia adelante. Y a salir a flote, por supuesto. Y que mejore todo esto. Toda la buena vibra para ustedes. Ya, este aplauso grande para todas las palomitas de Mirivilla. ¡Vamos a las canciones! ¡Vamos a las canciones! ¡Vamos a las canciones! ¡Vamos a las canciones!